muy buenas a todos qué tal cómo estáis nuevo vídeo después de unas tres semanas sin grabar ningún vídeo vamos a hacer este vistazo rápido al mercedes gl 350 que tengo desde hace un mes aproximadamente me gusta mucho el acabado hablamos de que es kit amg exterior y interior de signo con los rombitos con el cuero ampliado que pues ahora lo veremos hablaremos de los extras que tiene cuánto cuesta que valdría mantenerlo porque tengo unas facturas gordas gordas de los mantenimientos en la casa oficial y pues simplemente eso le echamos un vistazo por fuera por dentro y os contaré un poco la verdad que es un coche que me gusta mucho he tenido unos cuantos un gls gl y bueno vamos a empezar vamos a empezar a echarle un vistazo por fuera enorme este coche si os acordáis tenía uno muy parecido el mismo motor lo único que tenía matrícula de fuera y pues lo he tenido que mandar a vender fuera aquí hablamos que es un motor 350 diesel es 2013 importado con un par de años por el mismo propietario el coche viene de francia tiene el historial completo en la casa oficial neumáticos continental nuevos en 21 la verdad que no se escatimaba nada en los mantenimientos de este coche mirar este morro impone tenemos el control de velocidad activo tenemos faros inteligentes que en este caso son big xenon intelligent light system con la larga automática si no recuerdo mal la luz diurna la tenemos abajo esto pues no es una luz diurna pero parece verdad pero luz diurna de día que bueno luego arranco y lo veréis son las estas líneas de led de abajo sensores de aparcamiento un coche muy grande me gusta muchísimo y eso que no necesito un siete plazas para nada todos estos decir que vienen de serie ya con siete plazas es que está pasando el tamaño de autobús un poco más y nos obligan a sacarnos el carnet del autobús para llevar estos tipos de coches es enorme color negro como puedes ver de chapa muy buen estado no le vendría mal seguramente una pulida pero en general está muy bien está en muy buen estado paquete amg tenemos cámara trasera pilotos con algunas bombillas en led otras normales que más que más que más que más por fuera un poco más de lo mismo donde llama bastante la atención es en el interior que ahora lo veremos ya tiene el depósito del ad blue y es diésel con pegatina c más cosas neumáticos como os dije nuevos continental tiene acceso sin llave tenemos la llave la verdad que es un extra muy bueno cuando te acostumbras a una serie de extras pero cuando un coche no los trae de verdad que los hechas muchísimo en falta y aquí tenemos este pedazo de interior muy poco común más para un 350 diesel porque no hablamos de un gl 500 no hablamos de un gl 63 amg si os acordáis he tenido también hasta un gl 63 amg una auténtica maravilla una pasada aquí esto es un 350 diesel pero con el interior de signo aquí es donde lo pone es original sé que con el bastidor se puede verificar que es original tiene el cuero ampliado desde el picadero como podéis ver cuero de la mejor calidad con costuras y pues también tenemos el equipo de música harman kardon tenemos sensor de ángulo muerto en el retrovisor extras muy buenos me gustan mucho por supuesto los eléctricos se le van unas eléctricos plegables eléctricamente los espejos la piña del volante por supuesto también es eléctrica y otra cosa que tenemos en este interior que llama mucho la atención es el techo en terciopelo en alcántara que eso también es un extra muy caro y lo tenemos de serie entonces es que sigue oliendo a pesar de los años que tiene el coche a cuero a calidad y pues mirar cómo se encuentra el coche tiene casi 250 mil kilómetros yo creo que está en muy buenas condiciones lo único que esta laca pues se ha saltado es muy típico de hecho en el gl 63 amg el gl 63 amg también saltó lo mismo y hasta en las alfombras tenemos el anagrama de designo que es el acabado del interior exclusivo que por ejemplo en bbv puede ser que sería individual es un motor 3000 diesel el gl 350 motor 3000 diesel tracción por supuesto a las cuatro ruedas este coche no podía ser ni trasera ni delantera estamos hablando de un coche grande un 4x4 un motor que pues no suele dar problemas pero pues como todo hay que hacerle un mantenimiento adecuado si se puede pues en la casa oficial para no escatimar por sí que se tiene más idea yo creo que de tocar estos coches porque desde la mañana hasta la noche pues tocan los mismos coches no entonces pues quieres o no yo creo que la gente pues sabe más pero bueno es como todo hay gente que falla haciendo cosas en la casa oficial y pues lo contrario está un poco sucio tenemos unas hojitas pero el interior mirar en qué condiciones se encuentra pienso que está muy bien tiene asientos ventilados y calefactables que ahora los veremos y me ha llamado muchísimo la atención que incluso las plazas traseras las traseras hablo de estas también vienen con rombos o sea que no han escatimado en absoluto tiene el techo panorámico mirar tiene tres uno dos tres tres techos tiene este coche de los cuales uno se abre este se cierra completamente con cortina y como este entiendo yo ni se cierra con cortina que eso también es un contra para mí qué opináis vosotros porque si hace mucho sol y tenemos gente en la tercera fila qué pasa que se tienen que joder y les tiene que dar el sol no me parece nada justo pero mirar es que no tiene cortina no no lo tiene este claramente se ve que tiene cortina y este no detrás tenemos climatizador para las plazas traseras y poco más la verdad puertas muy grandes se nota que es muy largo abatimos y aquí tenemos las plazas traseras que de hecho esta plaza me acaba de dar por culo hace dos días porque son eléctricas y ha fallado el motor entonces he comprado un motor funciona perfectamente pero manual la de la derecha en este caso funciona correctamente como toca pero así es como toca que funcione pero esta no voy a poner pero hace un ruido raro y no tiene fuerza entonces he pedido un motorcito es como uno de leva lunas y se lo vamos a cambiar como podéis ver el techo se nota que es el terciopelo y es que huele muy bien el coche huele muy bien la calidad huele a calidad no tenemos cortinas tampoco tiene absorción en las puertas portón trasero eléctrico sí y como podéis observar el maletero cuando tenemos todas las filas puestas pues la verdad que sí es bastante pequeño mirar lo pequeño que es prácticamente para poner un par de mochilas y poco más lo tenemos ya medio lleno pero por supuesto si abatimos los asientos entonces cambia la historia pero es que mi pregunta sabéis cuál es es que si tenemos una familia muy grande en la cual necesita las siete plazas vamos a tener también muchísimas las maletas eso que pasa que tenemos que poner un remolque o poner un cofre no en la un cofre arriba una vaca o solamente está diseñado para que lleves las siete plazas y no lleves ni una mochila ni nada entonces no entiendo muy bien esto pero bueno es lo que hay también tiene aislamiento doble tenemos los cristales gordos ahí están los kilómetros 247 mil 850 kilómetros volante con levas botón de arranque sin llave sistema de navegación tiene cámara trasera frenos de mano eléctrico sensor de luces por supuesto vamos a arrancar sustituir pila llave no sale ahí pero bueno bueno tenemos ya el coche arrancado sistema de navegación por supuesto no es el mejor hablamos de que ya el coche tiene 11 años pero la verdad que suena muy fino y bueno el consumo que nos ponen 14 con 7 en 90 969 kilómetros eso es más por ciudad diría yo porque es un coche que hace pues en carretera un 11 10 10 y medio 11 pues si es bastante grande es muy pesado entonces es un coche que consume si pensáis que es un mechero para nada hablamos de que el ml con el mismo motor pues consumirá un litro dos litros fácilmente menos la y tube está pasada hasta hasta julio si no lo veo mal techo solar cuando techo panorámico se abre perfectamente vamos a poner también todas las luces no tiene antiniebla delante si el trasero de los cuatro tenemos los asientos ventilados calefactables ahí están la palanca de cambios en este caso la caja es 7g la tenemos en el volante y vamos a verlo os quería enseñar los cristales para que veáis que es el cristal doble ahí se ve ¿no? ahí se ve se ve mal pero se ve vamos a poner también la larga compartimentos pues para guardar cosas ¿no? suspensión sport confort desde aquí podemos elevar el coche y aquí podemos abrir las ventanas traseras las ahora os lo enseño es muy curioso estas ventanas de aquí son como si como en e46 cupé los que han tenido ese coche saben de lo que hablo era mi primer coche y entonces se me ha quedado eso ¿qué os parece? un poco tontería pero bueno para no sé para ventilación o algo ¿no? entonces intermitente sin led como podemos ver antiniebla ahí lo tenemos vamos a verlo delante intermitente en el retrovisor mira intermitente en led y ahora os voy a enseñar la luz diurna que es muy raro donde la pusieron en vez de ponerla en el faro como ya os lo enseñé antes vamos a ver ahora es que ahora tenemos la luz puesta normal ahora ahora deberíamos de ver la luz diurna puesta así es mirad donde está ¿qué os parece? me parece un poco raro ¿no? teniendo esa línea en este faro que tengamos la luz diurna ahí pero bueno si la han puesto ahí también que siga con el faro yo estaba pensando viendo en internet a ver si hay una manera de poner que tengamos la línea esta de arriba junto con la tira de abajo pero no hay manera sé que hay que codificar y historias pero por lo demás ¿qué os parece el coche? ahí tenemos el techo abierto ¿qué os parece? esto son las cosas que este es el sitio donde hubo un incendio como ya os dije en los anteriores vídeos esto todo se ha quemado madre mía menudo incendio el motor suena muy fino me gusta mucho este modelo a pesar de los años me sigue encantando bueno ya habéis visto el coche por fuera por dentro dejad un comentario ¿qué os parece? habéis visto el maletero que la verdad que es bastante pequeño cuando tenemos las tres filas puestas y no entiendo dónde tienen que meter la gente las maletas entonces bueno dejad un comentario de qué os parece este coche y si hablamos de los precios que por supuesto es lo que casi más le importa a la gente hablamos de que estos coches empiezan en unos 30.000 euros dependiendo de los extras por supuesto ya con bastantes kilómetros por ejemplo con un acabado como este no vais a encontrar en ese precio es imposible posiblemente encontréis uno con menos de 200.000 kilómetros o rozando los 200 en un rango de 35 30 y pocos pero no va a tener el paquete AMG y os digo la verdad que este coche sin el paquete AMG es otro coche completamente pero es muy diferente este coche de hecho voy a buscar una foto sin el paquete AMG y os la voy a meter pero es que cambia el paragolpes y todo parece más una ranchera mínimo volumen y la verdad que no lo veo incluso aunque le pongáis llantas a un coche que no tiene paquete AMG se ve diferente entonces es como todo luego si queremos el modelo GLS que ese salió al 2015 2016 al mercado que he tenido uno entre 50 no hace mucho también esos ya empiezan a partir de unos 40 y pocos son bastante más caros que ya tienen tablet aquí montada y cambia un poco el volante y alguna cosa más y ya pues el modelo nuevo me parece que salió al mercado en el 2019 que ya tiene las dos tablet y esos rondan los más baratos los he mirado porque es que la verdad que me gustan estos modelos y los miro mucho en 75 me parece con ciento pico mil kilómetros 75 mil euros pero es que hablamos de que es un coche que costaba más de 100 mil nuevo es un coche muy caro bueno sobre los mantenimientos que os quería decir es que es un coche caro de comprar de cuanto costó nuevo y pues los mantenimientos como sabéis muchas veces a pesar de los años siguen siendo igual de caros como si el coche es nuevo entonces por ejemplo en este coche en el 2023 hace menos de un año se jodió el transfer el grupo como entiendo entonces hay una factura de la casa oficial de la Mercedes de 7000 euros que de los cuales 5500 aproximadamente es la pieza en sí más mano de obra y aceite supongo algo de eso entonces para que veáis las reparaciones está claro que si eso me pasa a mí en este coche yo pues me busco la vida por desguaces en todo el mundo en Estados Unidos o en Alemania o Polonia o donde haga falta pero poner cosas nuevas a un coche de 11 años pues sí si tienes dinero bien pero si tienes dinero yo creo que tampoco compras un coche de 11 años pero bueno yo creo que la factura de los 7000 euros la podría reducir a 2500 que también es mucho dinero 2500 es mucho dinero pero 7 es mucho más al igual que las balonas en este caso se pusieron unas balonas en la casa oficial no sé si costaron 3000 euros yo estas balonas las 4 las puedo poner por 800 es como todo es como todo eso sí ojalá haya más gente que vaya a la casa oficial incluso con coches antiguos por supuesto siempre eso se valora mucho a la hora de vender pero es bastante caro entonces por supuesto es un coche caro de mantener si pensamos que solo para el combustible y poco más porque es un diésel y tal para nada porque todo es caro en este coche y pues cuantos más kilómetros posiblemente más problemas es lo típico lo normal son máquinas que tienen miles miles de piezas cuantos más extras más problemas es como todo así que bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que os haya gustado pronto volveremos con más vídeos así que bueno una vez más muchas gracias a todos si no estáis suscritos suscribiros a mi canal de youtube y seguidme en mi cuenta de instagram arturyac que pues tengo más movimiento en la cuenta de instagram que en youtube a veces así que para no perder ninguna novedad instagram arturyac nos vemos en el próximo vídeo